Ahora cabrón, quiero que me digas por qué estaban en nuestro barrio. Dime quién rayos te envió. Habla antes de que te mate. Imbécil, ¿acaso tú crees que voy a traicionar a mi barrio diciéndote el por qué estaba aquí? Si quieres me matas, no te diré nada. Yo juré ser leal a mi gente, no puedo ser un soplón. Ja ja ja, pero qué pensamiento tan ridículo, ya estás muerto mamón. Joder Diego, déjame reventarle la cabeza a este gordo de un plonazo. Santo Dios, esos hombres se dejaron agarrar por los vagos, que mal, no van a salir con vida de aquí. Lástima que no puedo hacer nada para ayudarlos. Esta es tu última oportunidad gafo, dime quién te envió. O te volaré los sesos. Dispara, no te voy a decir nada, ya verás que mis amigos te van a reventar el hocico. Pues muere maldito. Ayuda. Ayuda. Mierda, Diego, ¿escuchaste eso? Parece un llanto. Sí claro. Diego, ¿y si es la llorona? ¿Y si los mitos eran ciertos? Joder qué miedo. ¿Y si es alguien haciéndonos una broma? Pueden ser los del grove para distraernos. Vayan a investigar, yo me quedo aquí vigilando. Está bien, si es un pendejo de esos, los quiebro. Parece que ya se cayó la boca. Diego, esto es una malísima idea, deberíamos regresar al barrio. Ya estamos aquí, y ponte una camisa que te vas a congelar mamón. Claro, cuando entremos a la cabaña. Pedro ya sabes, no te separes de mí, no la vayas a cagar. Entendido. Joder Diego, ¿pero qué coño es eso? Qué extraño, ¿qué hace un ataúd en esta zona? Alguien nos está jodiendo. Sigamos investigando. Vale Diego, pero con cuidado. Hola chicos, por favor ayúdenme, estoy perdida en este lugar, no sé dónde queda la ciudad. Si son tan amables claro. ¿Pero qué demonios haces aquí en esta cabaña? ¿Acaso no te da miedo? ¿Y por qué rayos es ese ataúd aquí? Mierda Diego, debemos salir corriendo de aquí, esto me da mala espina. ¿Pero qué cobarde eres? ¿Acaso le tienes miedo a las mujeres? Ese ataúd es de mis hijos. ¿Pero de qué mierdas hablas? ¿Acaso no te da miedo inventar esas cosas? Cuando estaba viva sí me daba miedo. Joder, ¿quién será? Hola, eres tu suet, ¿qué quieres? CJ, te llamo para decirte que mataron a unos miembros de nuestra banda, estaban haciendo una misión de reconocimiento en el barrio de los vagos. Quiero que vayas al lugar y elimines a cualquier vago que te encuentres en tu camino. Joder suet, todavía seguimos con el problema de las bandas, yo pensé que ya nos habíamos dejado de eso. En fin, está bien lo haré, todo por los colegas y el barrio. Eso era lo que quería escuchar, CJ, se encuentran en los cerros, cerca del campo, ten cuidado y no te confíes. Voy a colgar, hablamos luego. ¿Por qué rayos suet enviaría a unos colegas a investigar en el territorio de los vagos? La verdad es que estoy confundido, yo ya creía que con la caída del imperio de Big Smoke, todo se había normalizado. CJ, ¿con quién estabas hablando a estas horas? ¿Y por qué hablas solo? Ah, eres tú Kokoro, mi hermano me llamó y necesita de mi ayuda para un trabajo especial, así que necesito salir en estos momentos. Tú quédate aquí. Está bien CJ, pero ten mucho cuidado, sabes que es muy peligroso salir a estas horas de la noche. Claro, te prometo que regresaré rápidamente, solo me tomará como una hora. No salgas de aquí. Está bien CJ, cuídate mucho. Vale. Es hora de poner manos a la obra. Ya estoy en el lugar. Tengo que atacar con Shihiro. Tengo que tener cuidado con esos tipos. No puedo dejar que me vean. ¿Por qué Pedro y Diego se tardan tanto? ¡Qué fastidio! En ese techo hay un imbécil. Es mi oportunidad. Estoy viendo unicornios, esto me pasa por drogarme con mierda de tu queque. Dulces sueños. Ya el del lanzacohetes está neutralizado. Sigue ese mamón. Voy al siguiente objetivo. Es hora de que vayas a dormir. Voy por el último. ¿Pero qué demonios es eso? Parece una mujer. Y el sonido viene de por allá. ¿Qué pasa? Será mejor que investigue. Supongo que de aquí es que proviene ese llanto aterrador. Joder, siento escalos fríos. Qué raro esa parte está cerrada de una forma extraña. Pero qué mierda. Joder, ¿qué hacen esos tres ataúdes en este lugar? ¿Quién mierda se está? ¿Quién rayos está caminando por aquí? Joder, no era nadie. Será bueno que investigue dentro de esa cabaña. Una mujer llorando, tengo que ayudarla, a lo mejor está secuestrada. De todas formas tengo que ser precavido. Es una zona segura. Creo. Qué desastre, bolsas de carne. No llores, estoy aquí para ayudarte. Por favor buen hombre, ayúdame. Mis hijos murieron en un accidente, y necesito que me lleves a enterrarlos. Por favor te lo ruego, apiádate de un alma en pena. Pues claro, pero me gustaría saber cuál es tu nombre y por qué estás aquí. Y si mejor te muestro mi verdadero rostro. Ya tengo demasiada experiencia como para caer en esas trampas. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Me voy a casa, quiero tirar un rato con mi jeva. Gracias por ver el video.